¡Sí, señores! ¡Con ustedes! ¡Con ADJ! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señores! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!